La mayor fuente de abasto de agua de la planta de filtros de montaña en Aguadilla lo es la estación de bomba del lago Calero, la cual extraía diariamente de 10 a 14 millones de galones de agua cruda. Sin embargo, no está recibiendo suficiente agua, lo que provoca la baja producción en la planta de filtros de montaña y las interrupciones en el servicio de agua en los municipios de Moca, Aguada, Aguadilla y el barrio Puntas de Rincón. El lago está vacío básicamente, ese lago se suple del lago Guajataca, el lago no está llegando aquí, pues obviamente las bombas están detenidas. Esto se debe a algunas averías reportadas en los canales de riego y al movimiento de las bombas del embalse Guajataca por parte del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos debido a los niveles de agua en el embalse. Protegiendo su equipo, están moviendo bombas del punto en bajo al punto más alto. Y obviamente esa logística no es muy rápida, son bombas grandes. Se van moviendo, mueven la bomba, luego mueven tuberías hacia esa bomba. Y también ha pasado que luego de que ellos han hecho un par de movimiento, ha habido varias roturas en el canal. Que aunque el agua puede estar llegando al canal principal, no llega a Calero porque ha habido roturas en el lado que ha ido trabajando en el eléctrico. De aproximadamente 60 mil clientes que reciben agua de la planta de filtros montaña, unos 21 mil no están recibiendo el servicio, pues según explicó Saavedra, la planta que en condiciones normales produce diariamente 21 millones de galones de agua, solo está produciendo entre 4 a 5 millones de galones. De 60 mil por el 25% tiene agua, por decir, haciendo una relación directa entre producción y cliente, que no siempre es así porque puede estar alto. Otras fuentes de agua para esta planta es el canal de Moca y la estación de bomba de Culebrinas, la cual actualmente está operando con una bomba de agua. Usualmente en la estación de bomba del río Culebrinas se producen 8 millones galones diarios de agua, sin embargo, se están produciendo en estos momentos 2 millones de galones diarios de agua debido a la alta sedimentación que hay en el lugar. El ingeniero Saavedra indicó que ha estado en comunicación con el Cuerpo de Ingenieros. Ellos estiman, de no haber problema, entre sábado y domingo tengan todas las baterías, si vamos a decir, todas las bombas disponibles para bombear el agua al canal. Si, asumiendo que, de ser así, que no haya contratiempos, si, digamos, el sábado o domingo están todas las bombas funcionando, yo quizás veo aquí y al otro día o dos días después debería haberse agua aquí. Tras varios días sin agua, abonados llegaron hasta los oasis ubicados en el barrio Aceituna de Moca y en la planta montaña de Aguadilla en busca del preciado líquido. ¿Desde cuándo no tiene agua? Es el lunes. Tengo entendido que hasta el viernes creo que vamos a estar sin agua. Desde el domingo. ¿No tiene nada de agua? No, no tengo nada de agua. Tengo que salir a buscar agua.